La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con ustedes Hermanos, en esta Eucaristía Agradecemos a Dios el don de la vida Que nos concede Esa vida que se proyecta En el plan de salvación Que Dios tiene para nosotros Y que se va realizando en nuestras decisiones de vida Y sobre todo cumpliendo su voluntad En esta Eucaristía Pedimos a Dios por nuestros hermanos sacerdotes De nuestras diócesis Por nuestros obispos Para que el Señor los siga iluminando Pedimos perdón de nuestros pecados Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Yo confieso ante Dios Todo poderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso Tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Y nos lleve a la vida eterna ¡Gol! 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 Gloria in excensis de Deus. Gloria, gloria in excensis de Deus. Gloria, gloria in excensis de Deus. Tu que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tu que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tu que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Gloria, gloria in excensis de Deus. Gloria, gloria in excensis de Deus. Amén. Oremos. Amén. 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 Las que las personas llegaron a la calle de la ciudad. Las personas llaman al jardín, y los luchas que estaban en la calle, en la casa de los cielos. Los angelos de la ciudad, y las que la gloria de la ciudad, se han quedado en la ciudad. Y los angelos de la ciudad, tiene cosa que se ha dado que no miedo. Yo le llamo a la verdadera que no se hagan. Amén. de la Iglesia de Jesucristo. Que no pase junto a nosotros sin detenerse. Como aquí los vecinos de Maús, le pedimos que se quede con nosotros, que tienen por una parte su palabra, y nos viene nuestro entendimiento en este meso caminata, en este meso preliminar, al cual nos ha llamado desde nuestra concepción hasta que lleguemos a su presencia. Con una visión clara. Nosotros somos sacerdotes, tenemos la visión de ir y predicarle a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. De tal manera que el encuentro con esta palabra de Dios, sea posible la transformación en los corazones. De tal manera que el encuentro con esta palabra diva de nuestro Señor Jesucristo, sea posible la transformación en nuestro corazón, en los corazones de aquellos que escuchan y aceptan a nuestros corazones. Nosotros aquí sabemos que la conversión no la podemos tener ya terminada, no la podemos sentir que la conversión ya ha sido alcanzada por algunos de nosotros o por nosotros. la conversión es permanente, y la conversión es hasta que nosotros terminemos en preliminar. esta conversión comenzada por un cambio de corazón. Se pueden cambiar muchas estructuras en el externo, se pueden cambiar muchas, podríamos decir, estilos de vida, estilos de gobierno, pero cuando no hay un cambio de corazón, no hay un cambio de corazón. De ese cambio interior, pues va a surgir un cambio de actitudes, de ese cambio interior va a surgir un cambio de proceder en el trato tanto con Dios como con nuestros hermanos, de tal manera que eso va ayudándonos al trato de nosotros, de una paz entre todos. La paz con Dios y la paz con nuestros hermanos. que es la primera consultora de una gran justicia, de la cual hace tanta falta en nuestro mundo. debido a la justicia, la justicia, la justicia, una gran, un gran sentimiento de ficción, de violencia, de enemistad. debido a la justicia, en realidad, nosotros pasamos por una situación de división, que genera mucha molestia, no solamente de los hombres, sino también de una misma nación, sino de las mismas misiones. y de la necesidad de dar conocimiento para poder contar con la paz de corazón y para poder ser constructores de justicia. El único camino que hemos podido llevar a la justicia, el único camino que hemos podido llevar a la guerra de la libertad, el único camino que hemos podido llevar a la pena, pues es nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra de la libertad, esa alta relación plena de Dios hacia la humanidad. Que Dios decidió por una parte nosotros que le llamamos al Señor, que se quede con nosotros, que su palabra encinda normalmente en su corazón. Por otra parte, le pedimos al Señor que al compartir el pan, que se quede con nosotros. Y esa comunión con Él, también recibe la comunión con nuestros hermanos, nuestros hermanos, en una manera especial, de una parte de las sacerdotadas. No solamente la que estamos viviendo en nuestros días, nosotros, que le llamamos a los distintos maldicios, sino que también seamos alimento de esa gran casa sacerdotal, de esa parte de nuestra sacerdotal en nuestra diócesis, con nuestros hijos, con nuestros hermanos sacerdotes. Que esa comunión se entreciende precisamente por la iglesia. que la iglesia, que la iglesia nace de la Iglesia, que la Iglesia nace de la Iglesia. Que nosotros en la comunidad que sea presente en su comunión o en la pastilla con el Señor los vallados formando esa iglesia que se promedió. Esa iglesia pues que el Señor fide una santa, católica y pues que podamos seguir cumpliendo con esa santa. En la ensinanza que no recibió el poder de nosotros. Dios nos ocupa a nosotros nuestros doctores, nuestra pasada. Esa es la gracia que necesitamos para que este presidente nos acompañe con sus hermanos y ser promotores de justicia y de paz en las naciones del cielo. El Señor nos ha plantado para ser presente en su reino que no es comida, comida, justicia y paz, reposo y sabiduría en las naciones del cielo. Pues con la gracia de Dios nos cuidamos y en los buenos instrumentos de sus hermanos para ser presente en su reino que es un asesino. Gracias. 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 Mira, Señor, los dones de tu iglesia en oración y conceda a quienes van a recibirlos crecer continuamente en santidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Gracias. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo ordenaste, por Cristo nuestro Señor, por él los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en comunión y alegría. Gracias. Permitenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. santo, 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 Dios, Dios, Cristo, que nos ilustrán hasta la vida de Jesus Cristo. Santo eres en verdad fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y bebéd todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resolución de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro obispo Fuad y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Amén. 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 Acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él viene, a ti Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y por la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque Dios se nos ha manifestado como Padre y Jesucristo nos lo ha revelado, dirijamos nuestra oración diciendo, Padre nuestro, Padre nuestro Hijo Jesucristo, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de voluntad a la tierra como nos tiene, danos todo nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu libertad de la gloria, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu lesión, conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dios fraternalmente la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! Amén. 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 Oremos Alimentados con esta Eucaristía te pedimos Señor Que cuantas veces celebremos este sacramento Sea creciente en nosotros el fruto de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Pues una disculpa por celebrar la Eucaristía con muchos nervios Me sentí como cuando la celebré por primera vez Lo bueno es que somos muchos verdad Entonces pues agradecer a Dios esta gracia que concede poder celebrar esta Eucaristía Que el Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompaña para la vida eterna Amén Por Dios en la paz Recomendamos a Dios Amén 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 Gracias.